Bueno, ¿y la música por qué la dejas, Chantal? Cuando regresan de Nueva York les dije, tengo que hablar con ustedes. Mi papá casi le da un infarto. A mi mamá también, pero se quedó más en shock. Bienvenidos a Casa de Mara, me da mucho gusto saludarlos y sobre todo que los estén recibiendo y que estén viendo todo lo que estamos presentándoles aquí en este canal porque, bueno, pues para mí es una fascinación recibir a personalidades como hoy que tengo a una gran amiga, una actriz que conocí hace muchísimos años cuando fue a presentar un disco a Echo que estamos hablando de mil novecientos y fracción. Mil novecientos y uno. Además es actriz, es bailarina, es cantante, está guapísima, es mamá, es esposa y, bueno, pues ¿qué les puedo decir de Chantal Andrés? Bienvenida mi querida Sotalita. ¡Ay, qué gusto! Ya era hora. Nos andábamos siguiendo la pista, ¿verdad? Pero nada, gracias por recibirme aquí. Estoy muy contenta de estar contigo. No, yo feliz de la vida de que venga a Chantal porque además han sido muchos años de verte crecer, de ver cómo te conviertes de repente en villana y luego te conviertes en cantante y luego en la hora Rodríguez y haces una cantidad de la mujer araña, ¿cómo se llama? El beso de la mujer araña. En tantas cosas que has hecho con ese talento que tienes. Gracias. Es Jacqueline Chantal Fernández Andrés. Correcto. Debió de haber sido difícil elegir tu nombre artístico, con dos papás, así. Pues no, la verdad mi pasillo que en paz descanse, o sea, sí hubo un momento en que me dijo, ah, claro, te dejas el Andrés y no el Fernández, ¿no? Porque mi padre se dedicaba a esto, pero atrás de las cámaras, a producir, a dirigir, a escribir. Entonces, claro, el apellido que sonaba importante era El Andrés, ¿no? Claro. Pero nada, él estaba muy orgulloso de su mujer y de su hija, así que... ¿Y cómo fue tu infancia horizontal, como hija única? Y luego con tu padre tan ocupado, tu mamá que no, que ha tenido una carrera maravillosa e interrumpida. Sí, la verdad es que he sido una mujer muy afortunada, Mara, muy, muy afortunada y muy bendecida, porque siendo hija única y teniendo dos padres que, como bien mencionas, trabajaban muchísimo los dos, fui una hija que tuve todo el amor, toda la atención. Mi madre no faltó jamás a un festival del Día de las Madres, mi padre no faltó nunca a una junta de, oh, señor, queremos hablar con usted por una u otra razón. Nunca faltaron a los eventos importantes que a veces, ahora yo como mamá lo veo, puedes marcar a un niño para bien o para mal. Entonces yo no tengo más que agradecimiento para ambos y para siempre, porque fui una niña muy querida y con padres sumamente presentes y sumamente trabajadores. Y ser hija de José María Fernández Unzain y de Jacqueline Andere, ¿te facilita, Chantal, o te dificulta la entrada al medio? Pues no me la facilitó y, por otro lado, pues yo conocí a todos los productores, a todas las productoras, a todos los directores, directoras, porque comían en mi casa los fines de semana. En ese sentido era muy fácil porque yo conocí a toda la gente que producía novelas en ese momento. Mi padre era argentino y en Buenos Aires o en Argentina se utilizaba mucho que el hombre era el que cocinaba, el hombre era el que empezaba la tertulia. Y mi mamá, pues que también es de buenas tertulias, pues le hacía unas segundas fantásticas. Entonces yo me recuerdo toda mi vida en mi casa, sábados y domingos, o sábados o domingos, había comidas y asado argentino, todos los fines de semana. Y yo ahí, en una de esas comidas, cuando yo tenía 17 años, escuché que Julissa le platicaba a alguien más en esa comida de 25 personas que estabas por empezar unos castings para una novela de puras chavitas adolescentes en un internado. Y yo paré la oreja bien preciosa. Yo acompañaba a mi mamá a grabar sus novelas, a veces salía del colegio y me iba con ella, comía con ella y hacia mi tarea, y a las 5 o 6 de la tarde regresábamos juntas a la casa. Entonces yo conocía muy bien la empresa para la que trabajaba mi madre, ¿no? Pero ya de irme yo a trabajar, y entonces me acerco y le digo a Julissa, que era la productora de esa novela en ese entonces, le digo, oye Juli, ¿cómo va a estar el tema de la novela? Porque claro, mis papás, yo quería ser desde chavilla, cantar, bailar, pero el grupo, iba a entrar un grupo muy famoso que fue Timbiriche, después no se dio porque así es la vida y por circunstancias que ahora agradezco, pero en su momento no entendía por qué y me puse furiosa. Cuando me enteré que me querían y mis papás no me dejaron. Y mi mamá y mi papá me decían, mira, tú vas a hacer finalmente de tu vida lo que quieras, va a llegar una edad y un momento en que ya no podamos querer manejarte tu camino y tu destino. Hoy nuestro trabajo como papás es hacerte una niña de bien, con estudios, con bases, con cultura. Entonces, no vas a empezar a trabajar, porque yo quería empezar a trabajar a los 5 años, yo les decía, ya, por favor, imagínate, a la edad que tiene mi hijo ahorita. Mi hijo jamás me ha pedido eso, entonces estaba yo francamente enamorada de este tema y mi hija tampoco me lo ha pedido y acaba de cumplir 11. Y ellos me dijeron, yo nunca como papá o mamá voy a permitir que alguien más viva tu infancia por mí. Yo no quiero que estés en aviones con tutores, yo no quiero que estés navidades cantando en quién sabe dónde, yo no quiero que estés en tu cumpleaños trabajando no sé dónde con un grupo de managers, yo quiero que tú tengas una infancia fantástica y feliz. Cuando entres a la adolescencia, a ver qué pasa. Justamente a los 17 años fue cuando yo ahí dije, no, yo ya no puedo más. Ya había hecho teatro musical en el Teatro Insurgentes, pero era distinto porque yo iba al colegio perfecto, en las tardes ensayaba mi obra y solo me presentaba sábados y domingos. No era lo mismo que encerrarte en un foro 14 horas diarias durante 9 o 10 meses. Entonces fui de mi totera con Yuli y le dije, a ver, ¿cómo está eso de la novela? Me dice, ¿qué? ¿Te lanzas el lunes al casting? Y le dije, claro. Mis padres al otro día de esa comida viajaban a Nueva York a comprar un par de obras de teatro para montarlas aquí. Bueno, perfecto. Dije, yo preciosa, entonces no fui al cole ese día y me fui con mi chofer a la puerta 1 de Televisa San Ángel. Una cola como de 500 niñas, que yo me quería morir. Dije, bueno, mija, pues ya estás aquí. Y me formé, muy linda. Ahí me formé con una torta y una agüita que me dieron en mi casa, muy linda. Y ahí estuve horas. De repente salió una de las recepcionistas, que me parece, si no me equivoco, era Lulú de Sosha en ese entonces. Ay, la Yuyi. Y Lulú divina. Y ya faltaban como, no sé, como 80 niñas. Y me vio, se acercó, me dijo, Chantal. Digo, hola. Me dice, ¿tú qué haces aquí? Digo, vengo al casting de Dulce Desafío. Me dice, no, vente. Y me pasó. O sea, me saltó ya las últimas 80 chavas que había. Entonces me llevó ella directamente al foro. Y ya dijo, aquí está Chantal. Y ya, pues me dieron una hoja. Hice una escena. La vio Yuli, estaba el director, que era Arturo Ripstein. O sea, santo Cristo, empezar con ese nivel de director tu primer proyecto. Qué afortunada, pero qué miedo. O sea, es que ya, a esa edad como que sigues bien inconsciente de muchas cosas, la verdad. O sea, y ya, entonces hice una escena. Y Julissa y Arturo Ripstein empiezan a platicar. Y me dice, no te vayas, te vamos a dar otra escena. Y me dan la escena de la antagónica. Yo no sabía ni quién era quién. Yo nada más leía a Rebeca y Susana y Pilar. Y yo, me daba igual, ¿no? Entonces yo hice mi escena y empiezo a gritonearle a otra monita que estaba ahí. Y ahí vas a ver, ¿verdad? Y a la semana, no, esto fue un lunes. El miércoles me habla Yuli y me dijo, queremos que seas la villana de la novela. Y yo, ay, claro que sí. Fui por mis libretas, muy linda. Mis papás no sabían nada. Y cuando regresan de Nueva York, les dije, tengo que hablar con ustedes. Muy seriamente. Porque empecé a grabar una novela antier. Mi mamá casi le dio un infarto. A mi mamá también, pero se quedó más en shock. Y entonces les dije, denme chance. Jamás los voy a hacer quedar mal. Y aparte yo seguí estudiando, ¿no? Ya en las tardes, noches. Pero déjenme este chance. Mi mamá ya sabía que era una olla express. Y que faltaban cinco meses para que cumpliera 18 años. Entonces mejor lo hacíamos los tres por las buenas. O yo iba a acabar haciendo lo que quería. Ya en un tema de, ya soy mayor de edad. Y yo como fui hija única, siempre fui muy respetuosa con ellos y ellos conmigo. Y éramos una familia muy pequeña junto con mi abuela materna. Y viajábamos mucho juntos. Y yo la pasé muy bien. Fui una niña sumamente feliz viajando con ellos siempre. Y conviviendo y yendo a comer y meternos a un teatro, a un cine. Me encantaba estar con ellos. Y fui muy, muy feliz. Pues total, mira, mis padres supongo que lo habrán hablado entre ellos. Dijeron, bueno, pues ya esto se va a convertir en un desastre si la sacamos ahorita. ¿No? Ya lleva tres capítulos grabados. Sí me regañaron que en qué momento yo tomaba decisiones de esa magnitud. Y con una novela que iba para el horario estelar. Y con un personaje que era el triángulo amoroso entre Adela Noriega, Eduardo Yáñez y yo. Pues total, que ya me dejaron y fue un exitazo la novela. Y de ahí ahora, nunca paré. No, y además yo me recuerdo que yo debuté en una telenovela contigo y tiene cara de mala y hace agónicos. Y es muy, muy mala. Y fue Madres Egoístas. Ajá. Entonces yo estaba reporteando una, creo que una balacera. Y tú tenías al novio, que no me acuerdo quién era el que estaba en la camilla. Y estaba lleno de sangre y tú me decías, no, quítate, Rosa. Total que me embarraste todo de sangre. Pero era como dulce. Claro, es que es como miel. Alberto Mayagoyte, creo que estaba. Alberto Mayagoyte, sí. Y Julieta Rosa. Y tú quítate de aquí, pero te empezaste a reír. Y yo decía, no, me lo está diciendo en serio. O me lo está hablando de mí. Y en esa telenovela estaba Juan Osorio como productor. Y estaba también Roberto Cañedo. Sí. Te tocó una época todavía, Chantal, de trabajar con grandes actores, con grandes directores. Sí, la verdad es que sí. Conocí gente fantástica, disciplinada, apasionada de su trabajo, muy respetuosa. Yo creo que también todo tiene mucho que ver en cómo te conduces tú con las personas para que tengas un trato que consideras el correcto para ti. Y yo, ahora que está tan de moda que a todo mundo le abusaron, le dijeron, le hicieron, le gulearon, le tocaron. Yo fui una mujer siempre muy feliz, siempre me fui por la derecha. Y cuando había algo que no me gustaba, me daba la vuelta y me iba. Nunca me gustó meterme en problemas. Y yo lo único que he recibido desde que empecé mi carrera hasta el día de hoy ha sido respeto y admiración por parte de todos mis compañeros. ¿Y tú qué opinas, Chantal, de ese movimiento? Yo creo que vaya, está bien que ahora las mujeres alcemos la voz de esa manera, que ya nos demos un lugar que siempre nos merecimos, pero que nunca lo peleábamos nosotras, que es quien tiene que hablarlo y gritarlo y exigirlo. ¿En su tiempo? Claro, en su tiempo. ¿No 10 años después? Pues es que luego ya para qué hablas, ¿no? Yo pienso, mi humilde opinión, no se enojen por favor. Pero bueno, yo creo que también hay que darse a respetar también. Porque luego hay gente que provoca, ¿sabes? Es que habría que estar en la piel de cada historia de cada mujer que ha vivido situaciones así para poder opinar. Me parece que son temas muy delicados y sin duda yo soy una mujer, que vengo de una mujer, que ahora soy mamá y que sí creo que somos un sexo fantástico. ¿Cómo haces, Chantal, para poder elegir los papeles? Porque, por ejemplo, en el bien amado hiciste una actuación totalmente diferente a las que te he visto. Pues eso estuvo bien padre, porque ya también yo estaba un poquito cansada de las villanas. Y yo lo hablaba en la empresa y decía, porfa, déjenme hacer otra cosa. Yo soy actriz, no soy mala. No nací mala. Hacía, ay, ahí viene la hija de su... No. Y yo en teatro hacía muchas otras cosas. Entonces yo sabía que tenía la capacidad, como cualquier buen actor, de interpretar cualquier tipo de personaje. Y ellos eran, no, es que contigo como villana nos va muy bien. Al proyecto le va bien. También la gente pregunta, además de los protagonistas, y quién es tu villana o tu villano, ¿no? Son personajes que también a la gente se le graban exactamente... Son igual de poderosos que unos protagonistas. Y a veces hasta pueden... Sí, 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 sí. ¿No? Este, generar mucha más expectativa y así. Y cuando me habla Nick, Nick Andro Díaz, y me ofrece esta novela, me ilusionó mucho. Me podía... no me gustaba verme porque el look era terrible. Ajá. Pero pusiera regalarle al personaje, no... pues que no te sintieras bien o bonita. Es que ese es el tema. Tienes que regalarle al personaje lo que el personaje necesita. Y eso todavía hasta el día de hoy es un tema. Es, ay, no, porque yo quiero estar güera. Pues sí, pero ¿qué crees? Que tienes que el pelo negro cortito. Porque así lo necesita el personaje. Y hay que hacerlo. Si no, mejor no digas que eres actriz, ¿no? O sea, hay que regalarle al personaje las cosas. Y yo en ese personaje me veía físicamente y decía, híjole, reina, de veras, pobrecita de ti. Qué pena y qué pena para todas tus amistades y tus familiares. Pero claro, hay que hacerlo. Y me encantó hacer esa novela porque era una mujer completamente lejana a lo que yo venía haciendo 25 años atrás. Entonces fue muy divertido. Fue una novela que la pasamos muy bien. Además conocí un lugar divino que es Loreto, Baja California. Que yo no sabía que ese paraíso existía. Y todo el proyecto fue muy lindo. Hice grandes amigos. Retomé amistad con grandes directores como Garcini, que es un loco fantástico que yo lo quiero mucho. ¿No? Y yo la verdad es que siempre me he llevado bien con la gente. Mi esposo me dice, es que tú eres como una monja. Todo el mundo te cae bien. O sea, ¿tiene alguien que caerte mal? Ay, claro que hay gente que me cae mal. Ay, es mi reina, esa es mi hermana del alma, mi carnalichísima. Pero claro que hay gente que me cae mal o gente con la que diría, ay, si puede uno volver a trabajar contigo, mejor. Pero no lo externo, no lo digo, no me conflictúa. Esas cosas se guardan para uno. A menos que quieras hacer un mitote de tu vida y que en vez de que hablen de tu trabajo, hablen de tus relaciones laborales con las personas. Pero yo el 99% de las personas me llevo increíble. Con todas mis buenas, como les digo, ¿no? Yo haciendo mal a guías las buenas, pues son mis cuatas, son mis amigas, las frecuento, las veo, Talía, Pati Manterola. O sea, con Lucero, pues qué te digo, Ari Díaz. O sea, todas las con las que me he bronqueado en las novelas, son gente que adoro y que me quieren. Y eso es bien padre, porque yo a eso voy a trabajar. Si salen amistades, qué increíble. Y yo siempre saqué amistades de mi trabajo. No, bueno, pues tú como... Ajojolí de todos los modos. Bueno, y la música, ¿por qué la dejas, Chantal? ¿Por qué, como lo decíamos al principio de la entrevista, yo te conocí en el 91 presentando un disco? Sí. Y un disco que le funcionó muy bien. Y al siguiente me fue bastante mal. También hay que reconocer las cosas, porque todo el mundo habla de lo bonito y no de lo feo. Dejé la música porque no paré de hacer novelas. Y terminaba una novela y descansaba un mes y ya me estaban llamando. Oye, fulano de tal quiere que estés en su novela y que seas esta villana. Y yo disfrutaba muchísimo mis villanas. Y luego en ese inter es cuando empiezan ya las compañías disqueras, como a ya no tener ese poder. Bueno, ahorita pues menos, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces ya empezaban como a desaparecer o empezaban a ver como alianzas. Y pues me dediqué a hacer televisión. Y yo todo ese amor y esa pasión que me genera la música, pues la hago a través de mis comedias musicales. Que esas nunca las he dejado y que... No, que te fascina hacerlas. Que me fascina y que es mi... Yo creo que es lo que más me gusta hacer en la vida. Ahora, Chantal, toda tu carrera, también la carrera de tu mamá se ha hecho en Televisa. Sí. Y de repente empezaron a surgir muchos comentarios alrededor del retiro de las exclusividades. Que fue muy doloroso para Jacqueline y para ti. Sí. Sí, sí fue fuerte. Sí, la verdad es que, claro, después de estar solamente trabajando para una empresa, mi mamá prácticamente toda su vida y yo la mitad de mi vida. Pues es muy fuerte, es fuerte, obviamente por la comodidad económica, ¿no?, que te da eso y por el no saber para dónde caminar. Yo afortunadamente siempre tuve muy buena relación con todas las empresas por otras circunstancias, por amistades de otro lado, ¿no? Afortunadamente siempre me llevé bien, siempre nos han respetado mucho a mi mamá y a mí en otras empresas y no he tenido problema para moverme ahí. Pero en el primer momento sí es como, dices, ¿y ahora qué hago? Si yo aquí es como mi lugar de paz, donde desarrollo lo que me gusta, conozco a todo el mundo desde que yo nací. Yo me crié ahí. Empecé a trabajar ya a los 17 años y medio, pero yo me crié ahí. O sea, yo llegaba ya con mi gafetillo ahí a la tosera a todo el mundo y me regalaban dulces y paletas y, ¿no? Y ahí hacía mi vida y los camarógrafos me enseñaban a mover las cámaras y me iba a la cabina y me enseñaban a switchar las cámaras, los directores de cámara. Entonces sí fue un desprendimiento emocional fuerte. Yo creo que mi mamá y yo somos mujeres muy fuertes, que entre las dos no nos permitimos sufrir más de lo que teníamos que sufrir. Porque además somos dos mujeres muy trabajadoras, que seguimos activas y que quien nos conoce sabe de la disciplina y la pasión que le tenemos a esto. Y esa misma unión, Chantal, y ahora que dices, desde que nací, cuando tu mamá, ¿cómo te platicó, cómo te explicó, Jacqueline, que estabas a punto de morir de bebita? Me lo platicó, yo creo que como a los 12 o 13 años, más o menos. Nada, se le vino una conversación con mi abuela. No me acuerdo por qué salió la conversación. Me parece que alguna, hablamos de alguien que había perdido un hijo, me parece. Y de ahí empezó la plática. Y me dijo, fíjate que yo te quiero contar ahora ya que eres una chiquilla ya más consciente y que puedes entender, tener este entendimiento de las cosas que, pues a ti te desahuciaron a los cuatro meses de edad. Por una intoxicación médica, que me dieron sobredosis de unas gotas para los retortijones y demás. Y pues me quedé casi en estado de coma. Y a mi mamá le dijeron, señora, siendo muy objetivos, si la niña pasa de aquí a mañana, tenemos grandes probabilidades. Pero lo que pase en estas 24 horas, nosotros creemos que será muy difícil que viva. Y pues claro, yo nunca lo he tenido en mi vida como un, pues como estaba tan chiquita, yo no me acuerdo. Sí, como un evento tan... No, no, pues cuatro meses de edad, ¿qué? Yo creo que ni siquiera si te pasa los cuatro años te marca, ¿no? Además, pues estás prácticamente dormida todo el tiempo. Pero ya que no. No, mi mamá sí la pasó muy mal. Ella sí lo sufrió mucho porque además, este, pues era su gran ilusión tener un hijo, una hija, ¿no? Y de repente te dicen que está todo muy bien y que ahí está tu hija, vete a tu casa y a las tres semanas regresas porque todo está mal. Y la fortuna que no hubo secuelas de nada porque no pudo haber tenido como consecuencias por la intoxicación a nivel cerebral y motor y demás. Pero mira, aquí estoy. Ah, una mujer tan talentosa, tan guapa y tan novia. Porque no saliste bien novia. Ay, era más escándalo, o sea, era más como... Sí, me encantaba salir, eso sí. Pero mis novios, o sea, reales, fueron muy pocos y relaciones muy largas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero a mí me encantaba salir y andaba de todos lados. Sí, andaba de igual tanco. Como en Destilando Amor, donde nos pusieron a... Que están en Garibaldi, Sergio Sena, Chantal Ander, Angelica Rivera y Eduardo Oyañez. Sí, pero además, mira, también es que luego hacen las notas bien amarillistas. Estaban dos actrices, estaba Olibucio, estaba un montón de gente, nomás nos pusieron a nosotros por... Pero se van a Garibaldi también. Por fastidiar. Sí, pero pues andábamos divertidos. No, la verdad es que... Ah, pues con Angie también, que trabajé con ella ahí, que íbamos una... Seguimos siendo grandes amigas tantísimos años después. Qué maravilla. Sí. Bueno, Chantal, ¿qué momento llega el amor real o el que tú crees que es real, llega a tu vida? Hace 12 años llegó mi esposo Enrique Rivero Lake, que es anticuario, se dedica a las antigüedades y a la compra-venta de arte. Y hace 12 años nos presenta un amigo en común que tú conociste, que ya no está con nosotros, Mike Salas. Y de ahí fue una cosa inmediata, que yo no me esperaba. Y después de haber tenido otras experiencias en la vida, te das cuenta que es la persona que tú necesitabas. Y yo hoy estoy más feliz que hace 12 años, que voy a cumplir 12 años de casada. Qué rápido estaba el tiempo. Rapidísimo, rapidísimo. Y en el primer matrimonio instantáneo, ¿qué falló? Pues no sé, yo creo que no teníamos muchas cosas en común. Y te digo que también por eso me dicen que soy una santa, porque nunca hablo mal. Pues no. No, no, es que no sé, ¿por qué? No, 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 pero además yo creo que puedes cometer errores al tomar decisiones. Sencillamente, o sea, no es como... Y yo llevo una buena relación de amistad con Roberto. A mí me gusta mucho llevarme bien con la gente que ha pasado y que ha trascendido conmigo en la vida de alguna manera. Porque eso me hace hoy ser la mujer plena y feliz que soy. Probablemente si yo no hubiera pasado por eso, no estaría tan feliz como estoy hoy. Y no tendría la familia que tengo hoy, que gracias a Enrique, a mí me ha sacado lo mejor de mí. Yo soy una mucho mejor persona desde que lo conocí. Y de entrada me hizo mamá de dos niños increíbles, de Natalia y de Sebastián. Entonces, hoy tengo la vida como siempre la soñé y como siempre la vi y como siempre la desee y la pedí. Yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe. Y hablaba y hablo mucho con ella y la voy a ver. Y en mi casa también tenemos muchas imágenes. Enrique también es súper devoto de la Virgen de Guadalupe. Y todo lo que pedí está hoy en mi vida. Todo, absolutamente todo y con la persona que tenía que estar. Pero bueno, para llegar ahí tenías que haber pasado todo lo que pasaste. Claro, y muchas regadas y cosas que decías, ay Dios mío, ¿te cae en qué momento? Pero todo eso funciona para que de pronto puedas dilucidar qué es lo que hoy sí realmente te hace feliz. Exactamente. Ahora bien, ¿te acuerdas que circularon ahora que mencionabas en la clínica Rivera? Que estaban en el palacio de gobierno cuando... Ah, sí. Es que me da mucha risa ver esa imagen. Sí, sí. La verdad es que sí. Sí, estuvo buenísima. Bueno, ahorita me río, ¿eh? Pero no creas ya, o sea... Es que si hubiera pasado esto hace 15 años, te vale. Pero con las redes sociales ya nada te vale. Pero es que yo no sé quién te estaba tomando o quién te estaba viendo o qué o qué o cómo. Pues yo todavía veo el video y digo, a ver, ¿en qué momento hubo un jaloneo, abuso, no? Y hablado de tu marido. Sí, claro. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos damos cuenta que estamos en el monitor, en vivo, en cadena nacional. Y entonces él me decía, hazte para adelante para que salgamos más y me pellizcaba la pompa. Eso es lo que pasó, disculpenme. ¿Quieren la verdad? Ahí está. ¿No? Y yo le decía, ríete, está súper serio. Y yo me seguía pellizcando. Entonces yo me reía y él decía, ¿no? Eso fue lo que pasó. Además es muy chistoso cómo cada quien ve lo que quiere ver. Porque pasó y justo como a la media hora salimos de ahí. Yo tenía función al otro día del beso de la mujer araña. Entonces yo fui, estuve ahí y a mi casa. Vamos a cenar. No, 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 yo me voy a mi casa. Ya nos fuimos, Enrique y yo. Y me llama mi mamá. Pero empezó como el celular, como que empezó a haber mucho escándalo en el celular y los instagrams y así. Y me habla mi mamá y me dice, ay, qué guapotes se veían. Ay, qué altotes. Ay, se veían divinos. Adiós. Ya vete a dormir. Ella no vio nada. Por ejemplo. Ajá. Llegamos a la casa y me manda un whatsapp mi suegra, Gaby. Ay, qué guapos, altísimos. Dice, le salía media cabeza arriba. Es que ¿cuánto mide eso, Chantal? Yo uno setenta y cinco y Enrique uno ochenta y tres. Y entonces ella nos vio altos. Mi mamá nos vio guapos, ¿no? Y de repente... ¿Y tu suegra también? Ajá, mi suegra muy altos. Mi mamá muy guapos, ¿no? Y de repente empiezo a ver como... ¿Por qué te dejas abusar? No entendíamos nada. Y Twitter, ¿no? De... Rantal Andere le agrede a su marido en cadena nacional. Y dice... Digo, oye, ¿qué pasó, flaco? O sea... ¿Qué pasó? Pues nada. No sé. O sea, no entendimos nada. Digo, pues seguramente del momento en el que aparecemos ahí en el monitor. Pasó. Nos dos ya nos tenían nuestra cena, mi Juanita querida. Ya cenamos. Ibai. Y al otro día. Jesús del huerto. No, no. No, pues estuvo gacho. El ataque para él fue lo que a mí más me incomodó. Sí, pero que hay un momento en el que usted quiere besar o algo te dice y tú te haces así. Exacto. Ajá. Y entonces ya la gente hizo su historión, ¿no? La agrede, los empujones. Telenovela. Un telenovelón que yo dije, de verdad, de aquí hay que sacar escritores para las nuevas generaciones de televisión. Al principio nos dio mucha risa. Enrique en realidad le sigue valiendo, ¿no? Porque, pues, él no es de este medio, ganó muchos followers. Yo, uh, tripliqué mis cuentas de las redes sociales. Pero a mí sí me buscaron hasta de una asociación de mujeres maltratadas. Ay, no. Claro. Entonces lo que hacía yo era no contestar nada. Yo borraba, ¿no? Delete, delete. Enrique tiene un sentido del humor muy negro, como mi padre lo tenía. Pero muy negro. Entonces, por ejemplo, puso una foto en su Instagram, donde él siempre llega, se quita su traje y cuida mucho su ropa, ¿no? Cuelga sus cosas muy, muy, es muy, muy ordenado. Le toma una foto y pone, bueno, parece que quedó limpio, no quedó ningún rastro de sangre. Ja, 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 ja. Yo me ataqué de risa. Y a la media hora de, maldito, pegón, ya sabes, unas insultizas. Y le dije, please, baje esa foto, por favor, te lo suplico. Lo hizo por mí, porque en realidad, pues, ¿él qué? O sea, él a sus amigos, como lo conocen, lo felicitaban. Le decían, chif, eres, eres, este, el trending topic. Y después ya me reí muchísimo. Lo que no me gustaba eran las cosas que le escribían a él, más que a mí. A mí me decían, pobrecita, ¿desde cuándo pasan esas cosas? Yo era la víctima. Y tú callada. No, y yo no decía nada, después de 11 años. De golpizas, ¿no? Y mira, lo único que te denota ahí las cosas es el poder de las redes sociales, para lo bueno y para lo malo. Pero más para lo malo a veces, ¿no? Pues sí, pero es que como lo han externado muchas compañeras nuestras o gente pública o políticos, pues es muy fácil agredir a alguien cuando no hay ni una foto, ni das la cara a nadie más que el poder de tus dos deditos para poder escribir, insultar, denigrar, inventar. Porque también se inventan unas historias fantásticas de gente que ni la debe ni la teme, ¿no? Pero a esa gente no hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso a la gente que te sigue y te dice cosas lindas y todo el tiempo te desea cosas positivas. Yo más bien, como puse un solo escrito de eso en mi Instagram, pues explicando que de verdad, que no alucinaran, que yo tenía un matrimonio fantástico, que era muy feliz desde que conocí a Enrique hasta el día de hoy, y que los haters se compraran una vida padre y que de verdad se pusieran a hacer cosas positivas por su bien. También hay que ver quién te lo escribe. Quizás una persona que está muy lastimada por la vida. Es que no se puede juzgar tan fácilmente, tampoco. A la ligera. Probablemente una mujer que me dijo, Chantal, sal de ahí corriendo, es una mujer que le llevan pegando 15 años. Entonces tampoco puedes juzgar a la gente tan fácil, porque ni siquiera los conoces. Entonces yo cuando me ponían cosas que me incomodaban, las borraba y los bloqueaba. Y no pasaba absolutamente nada. Y fue mucho más la gente que los medios, por ejemplo, me defendieron increíble. Quienes conocemos a Enrique, sabemos el tipazo educado, amoroso, el caballero, el papá, el esposo, ¿no? Entonces ya, tenía todos los medios al otro día en el teatro, claro, porque sabían dónde encontrarme. Y también Juan Torres, el productor del Beso de la Mujer Araña, me dijo, oye, ¿quieres recibirlos? Pues les dije, por supuesto que sí. No nada más hay que traerlos cuando quieren que hable de la obra. Ellos ahorita esa nota la necesitan para que yo desmienta o diga lo que se me dé la gana decir. Por supuesto que los voy a recibir. Entonces todo eso también, cuando tienes una gran relación con los medios desde muy chiquita y sigues teniéndoles el mismo respeto que antes, ellos te tratan con el mismo respeto. A mí todos, antes de hacerme la pregunta, me decían, yo te quiero preguntar esto. Ok, tú me dices cuando estés lista. Y eso no pasa. Cuando te quieren dar en la torre y llegan directo... Sí, 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 con la cámara prendida. Con la cámara prendida a echarte el bombazo, ¿no? Y lo he visto en un millón de compañeras que tenemos. Y conmigo han sido siempre unos caballeros. Si yo les solicito su presencia en el teatro para apoyar un proyecto que protagonizo, ¿por qué no les voy a dar una contestación de un rollo que se armó donde soy la protagonista también, pero ahora del escándalo? ¿No? Entonces hablé con ellos y nada, pues lo agradecen mucho y ya. Siempre ha sido, siempre ha sido, tanto tu mamá como tú, mujeres muy respetuosas de los medios de comunicación. Incluso, Chantal, cuando son cosas que te atañen y no, como lo que pasó con el piru, tu medio hermano, con respecto al fallecimiento de Mariana y de su relación con Ana Bárbara y todas estas cosas. Entonces, tú siempre estuviste dispuesta a platicarlo, a dar una respuesta a esto, aunque no te atañe a ti directo porque es una cosa... Pero, sí, claro, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que a los medios se les puede contestar siempre, siempre, sea lo que sea la pregunta, el escándalo, el momento, con educación. Y tú enfrente de una cámara puedes decir, no te voy a contestar esa pregunta porque no estoy en condiciones o porque no quiero y tengo el derecho de decirte que no quiero. Cuando tú contestas eso, en una manera educada y te paras y le das el tiempo en ese momento a esa persona, te lo agradecen mucho. Yo ahí lo comprobé. Desafortunadamente, por lo que sucedió con Mariana, ahí comprobé que los medios, si tú eres respetuosa, siempre van a ser respetuosos. Porque yo nunca les dije, nunca me salía por atrás de un lugar público, si estábamos en una alfombra roja nunca me la saltaba cuando estaba todo ese tema. Yo siempre les dije lo que en ese momento sentía. Les hablé de mi amor por Mariana, les hablé de lo difícil que fue saber que Piru se casaba tan pronto. Yo siempre fui muy transparente, pero cuando ya llevas hablando de lo mismo, un año ya dices, ya, 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 ya. Y siempre fue, ya no quiero hablar del tema. Ya les dije lo que en su momento sentí decir y quise decir. Y ya, porque tampoco vas a decir cosas que puedan poner en tela de juicio a una familia, que no era directamente la mía, esta Natalina de por medio, que es una señora que yo quiero y respeto mucho, había niños de por medio, adolescentes de por medio, los tuyos, los míos, los de él y los de todo el mundo. Entonces, pues había que tener mucha cautela y cuando sientes que no tienes la contestación correcta e inteligente, mejor no dices nada. Pero puedes decir, no voy a hablar del tema gracias con una sonrisa y deteniéndote un minuto. No te quita nada. Esa educación. Pues yo creo. Bueno, ¿y frecuentes a tu hermano o ya cada quien hace? Medio hermano. Nos vemos poco, porque... Pero uno no más es él. ¿Tienes más medios hermanos? Uno más. Uno más. En Buenos Aires, sí. Pero a Pirro lo veo poco, lo quiero mucho. Porque independientemente de lo que la gente pensó en su momento, o siga pensando, o ya no piense y ya lo quiera, conmigo fue un gran medio hermano. Él me lleva 12 años. Entonces, siempre que él iba con su novia, en ese entonces, su primer mujer al cine, siempre pasaba por mí, me invitaba. A él le gustaba mucho tener a su hermana chiquita. Cuando crecimos y empecé en la adolescencia, mi papá me dejaba salir si era con él. Era mucho más fácil, porque era 12 años mayor que yo, me cuidaba muchísimo, estaba súper pendiente de mí y a la hora que mi papá decía, me regresaba a la casa. O sea, fue un gran hermano, fue un gran hermano, que como todos, o como muchos, hemos o han cometido errores en la vida. Pero yo no soy quien para juzgarlo, y mucho menos para decirlo públicamente. Conmigo fue un gran hermano. Nos hablamos mucho, nos mensajeamos mucho. Cuando tengo cosas importantes en mi vida, viene. Todos mis estrenos de teatro, cuando puede, mis cumpleaños. Este año no pudo estar, el año pasado estuvo, el año pasado, casi todos. Estamos cerca, en contacto, no mucho. Porque como no vive aquí, y cada vez le cuesta más trabajo venir a la Ciudad de México, cada vez quiere venir menos a la Ciudad de México. Y sus hijos van mucho a verlos, los grandes. María José vive acá, y Alejandro vive en Los Cabos. Y es un... dentro de todo lo que la gente pueda decir o pensar... Pues es tu hermano. Pero además, pero no, bueno, también yo reconozco, y yo me confronté muchas veces con él por muchas cosas que pasaron, pero es un tipo que tiene cinco hijos de tres mujeres distintas. Para que no se peleen. Y los cinco se idolatran. ¿Algo bueno? Tuvo que haber hecho eso. Sí, 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 definitivo. Porque se idolatran los dos hijos grandes de Pirro, con los dos hijos de Mariana, con María, la de Ariel y Mariana, y con el hijo de Rayli. Para que me entiendan. Y con los de Ana Bárbara. ¿No? Se adoran todos esos escuincles. Desde el que tiene 32 años, hasta el chiquito que tiene 9. ¡Ay, qué maravilla! Y cuando se juntan, tú no sabes cómo la pasan, y si se juntan con Ana Bárbara, o si se juntan con Pirro y su actual mujer, Alejandra. O sea, donde se junten esos niños, tú no sabes cómo se gozan y cómo se adoran. Entonces, él algo hizo bien. Algo hizo bien. Tienes razón. Sí. Oye, Chantali, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué viene para ti? ¿Te vas a cambiar de compañía? ¿Vas a seguir trabajando en Televisa? Pues mira. Tu mami ya va a arrancar. Espero que venga pronto Jackie para chisnear, para alabar. Pues mira, tengo ya dos propuestas, mismas de las que no puedo hablar, porque no sé qué es lo que voy a decidir. Una es con Televisa, una es con Telemundo. Y hay otra cosa que estoy haciendo ahorita, que por contrato no puedo abrir la boca, porque así son... Pero bueno, hay cosas padres. Sí, sí, hay cosas padres. Hay muchos proyectos. No se acaba el mundo. Afortunadamente. Afortunadamente. Y donde quieran que esté, voy a estar. ¿Y donde hay talento? ¿Cómo dicen? El que es perico donde quieres ver. Pues sí. ¿Es algo así? Sí, exacto. Es que ya los dichos los traigo todos. Todos revueltos. Todos revueltos. Sí, sí. Bueno, Chantal, ¿y algo que quieras agregar? ¿Algo que le quieras decir a tus seguidores? Ahora, darte las gracias a ti por la entrevista, por recibirnos aquí en tu casa. Y a toda la gente que nos está viendo, pues siempre mi agradecimiento por tantos años de seguirme, de quererme, de cuidarme. Y ahora con las redes podemos estar más cerca y poder mostrar un poco más al ser humano, y no tanto al famoso, ¿no? O al que ves en la televisión. Mi eterno agradecimiento para todos ustedes. Y un beso muy grande. Pues muchísimas gracias, Chantal Andere, por haber estado aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por recibirnos. Ahí donde están. Un beso. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!